Hola y bienvenidos a su canal sobre historia familiar puertorriqueña y genealogía. Yo soy Adriana Rivera Sánchez y hoy le vengo a hablar sobre un tema que verdaderamente me apasiona. Son las raíces taínas de Boriquén, pero en específico, cómo nosotros los puertorriqueños actuales conocemos el genocidio de nuestros taínos. Comenzaré aclarando que el llamado genocidio de nuestros primeros habitantes ha tenido una marca muy negativa en nuestro psiquis como pueblo, ya que invisibilizó una parte esencial de quienes somos como nación durante generaciones. Y es que el genocidio se promulgó a la población taína no fue del todo física, sino también administrativa. Una manera muy eficiente de borrar a una población del planeta, aparte de físicamente matarla, es borrar su historia, borrar literalmente la realidad de quiénes fueron y quiénes son. En Puerto Rico se produjo un genocidio sobre papel cuando se borraron los nombres indígenas y cuando el censo dejó de contarlos. Pero la verdad es que su identidad persistió y eso es precisamente lo que vamos a explorar en este video. Después del 1533, la monarquía española concedió la libertad a los indígenas que había esclavizado y cualquier español que se negara a liberarlos simplemente los reclasificaba como negros. Esa fue una de las maneras que su identidad fue escondida. Los taínos fueron declarados extintos poco después de 1565, cuando un censo indicó que solo habían 200 indios viviendo en la española. El censo de 1787 en Puerto Rico incluyó a 2300 indios puros en la población, pero el siguiente censo, el de 1802, no incluyó a ninguno solo. Los registros censales muestran que después de 1802 no quedaban indígenas en todo el Caribe. Este es el genocidio sobre papel y es un relato creado por los conquistadores y perpetuado por todos los historiadores que le siguieron. Pero a pesar de la política pública de que en el Caribe ya no habían indígenas, ellos seguían apareciendo en informes, testamentos, certificados de matrimonio y nacimiento durante todo el periodo de Nueva España y mucho más allá. Por ejemplo, en la década de 1780, y les recuerdo que desde el 1500 se dijo que ya no había indígenas, existía una compañía militar de indios en San Germán. Algunas fuentes han señalado que en Cabo Rojo también había otra compañía militar de indios durante el siglo XVIII. Para el siglo XX aún se hablaban de las zonas donde vivían los indios como las indieras. Y aún más tarde se registraban personas de raza india en documentos como este. Este es el certificado de defunción de una Gregoria Rivera, de 70 años, en Corozal, quien murió en 1922. Y ella fue la tatarabuela de mi esposo. Ahora hablemos cómo nos han obstaculizado, mentido y engañado sobre nuestra propia historia. Desde el principio, nuestra historia fue escrita por personas extranjeras. Estas no entendían y lo peor es que ni trataban de entender la cultura caribeña. Ya que la veían como inferior a la europea. Por ejemplo, prácticamente todas las versiones e interpretaciones de la Reversión Taína de 1511 están basadas en los escritos de González Fernández de Oviedo, quien en 1532 fue contratado como cronista de Indias para escribir la historia oficial de la conquista de América. Oviedo fue un español, estudió en Italia, estuvo extensamente por el Mediterráneo, y de su propio puño, él dice que el propósito principal de su producción escrita fue el recontar los méritos de los conquistadores, a quienes describe como buenos, valerosos, nobles, animosos, entre otros adjetivos y halagos. Por otro lado, a los indios los describe como vagos, viciosos, melancólicos, cobardes, embusteros, idolatras, libidinosos, sodomitas y otros insultos por ahí para abajo. O sea, que en manos de este hombre se puso la zapata de lo que fue la historia inicial escrita de la historia de Américas. Ahora, yendo al siglo pasado, entre 1922 y 1947, el conocimiento básico sobre nuestra historia temprana, precolonial, provenía del libro Historia de Puerto Rico de Paul G. Miller, un educador estadounidense que se desempeñó en nuestra isla como inspector y director de escuelas y luego como comisionado de instrucción. De nuestros indios, Miller Dix decía que era un pueblo primitivo, que estaban muy atrasados en su modo de vivir y que eran de facultades mentales inferiores. O sea, que eran unos cavernícolas y brutos. La historia oficial que se divulga en las escuelas y universidades, y creo que muchos de nosotros podemos recordar que esta fue la historia que nos contaron, nos instruyó con el dogma de que los indios desaparecieron o fueron totalmente exterminados para el siglo XVI y que a mediados de ese siglo ya no quedaba nadie de la raza india autóctona. El doctor Ricardo Alegría cuenta que cuando él fue a crear un emblema o escudo para el Instituto de Cultura puertorriqueña, pensó inmediatamente en incluir los tres elementos bases de nuestra herencia, la europea, la africana y la indígena. Para su sorpresa, varios académicos de la Universidad de Puerto Rico le cuestionaron sobre la presencia del indígena. ¿Qué hace un indio ahí si nosotros no tenemos nada de indio? Eso le preguntaba. Y se visualizaba al indígena más como un mito que una realidad. El origen de esa desvalorización podemos encontrarla en los efectos que ha tenido la visión occidental sobre nuestra academia, evidentemente de óptica europea. Esa mentalidad nos afecta adversamente por más pro-indios que seamos, por más pro-africanos que seamos. Esa visión tenemos que combatirla para poder estudiar y entender nuestros procesos históricos. Incluso reconocidos historiadores han asumido esa postura. Por ejemplo, se ha documentado que el historiador Yalil Sued Badillo se ha expresado que los puertorriqueños no tenemos sangre indígena en nuestras venas. En el 1978 escribió, Como investigador del tema indígena podemos asegurar que la herencia biológica de los aborígenes de Puerto Rico es totalmente inexistente. Eso dijo en ese entonces el historiador Yalil Sued Badillo. Este argumento es erróneo. Investigaciones científicas han corroborado que nuestro pueblo también tiene una herencia biológica de procedencia indígena. Entonces, ahora hablemos un poco sobre eso que nos dice la ciencia. Los estudios de ADN han demostrado que muchas personas del Caribe sí tienen ADN mitocondrial nativo americano. Un estudio del 2002 reveló que el 61% de los puertorriqueños eso es más de la mitad hasta 30% de los dominicanos y 33% de los cubanos modernos tenemos ADN traíno. Es un porcentaje alto de marcadores genéticos para un pueblo que supuestamente estaba completamente extinto. En 2016 un geneticista danés extrajo ADN antiguo de un diente hallado en un cráneo de mil años en las Bahamas. El diente tenía una cadena completa de ADN taíno. ¿Y qué pasó? De los 164 puertorriqueños analizados todos, el 100% de los puertorriqueños de ese estudio coincidían con ese ADN taíno. Según AncestryDNA yo tengo de un 22% a un 25% de ADN indígena. ¿Y tú? Cuéntame en los comentarios si te hiciste la prueba cuánto ADN indígena tienes. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el legado cultural taíno cómo nos lo borraron y cómo perpetúa hoy día. Comencemos con la religión. Cuando se trata del tema del espiritismo se nos olvida que el espiritismo de procedencia indígena logró sobrevivir en la cultura jíbar. Existen investigaciones que han reflejado que su presencia se mantiene en ideas y prácticas. Por ejemplo, se ha podido trazar una línea directa que indica que nuestro jíbaro sustituyó el semí por el santo de madera. Los estudios resaltan que los jíbaros colocaban sus imágenes en un lugar específico del bohío, precisamente en el mismo lugar que los colocaban los taínos de Boriquén. Ese dato se ha confirmado con investigaciones de campo con ancianos en el interior de Puerto Rico a partir de 1975. Las sobrevivencias culturales del mundo indígena podemos detectarlas en casi todas las actividades de la cultura puertorriqueña actual. Cuando Eugenio Fernández Méndez estudió la técnica de pescar, descubrió que el sistema de los corales se mantenía intacto a pesar de haber pasado 500 años. De acuerdo a la historia oral que se ha recopilado, la construcción y el uso del cayuco se mantuvo hasta las primeras décadas del siglo XX. En la zona de Laja se informó que a mediados de la década del 1950 todavía se utilizaba en la zona del mangle y eran conocidos con el mismo nombre de cayuco. Definitivamente no encontrábamos la sobrevivencia indígena porque nadie nunca se dio a la tarea de buscarla. Nunca puedes encontrar lo que no buscas. Se daba por sentado que simple y sencillamente no había nada indígena que sobreviviera y por eso mismo nunca se buscó. El dogma del exterminio total del indígena afectó todas las investigaciones arqueológicas, históricas, etnológicas, antropológicas, folclóricas, lingüísticas, o sea, en fin, todas las investigaciones relacionadas con nuestra cultura y nuestros procesos históricos. Lamentablemente la aportación del indígena la limitamos a algunos alimentos, al uso de la maca, a nuestra nobleza, nuestra hospitalidad y por supuesto nuestro pacifismo, que también debería de tomarse y cuestionarse porque se sabe también que los taínos eran grandísimos guerreros. Se tomó como cierta e indiscutible las versiones escritas por los españoles, repetidas por los estadounidenses, palabra tras palabra, sin someterla a ningún ejercicio de crítica ni cuestionamiento. Por ejemplo, la sobrevivencia indígena en nuestra literatura nunca se halló porque los académicos le otorgaron méritos literarios solamente a la literatura escrita por intelectuales y no a las folclóricas donde abundaba la literatura oral jíbara, la cual descartaron por completo. Otorgarle todo el mérito a la historia escrita y ninguno a la oral, folclórica o cultural es un vástago de una cultura de supremacía europea, donde lo que reina como supremo son las aportaciones escritas por sobre todas las demás. También vemos como a los indígenas los han desprestigiado infantilizándolos y utilizando mitos erróneos sobre su cotidianidad. Por ejemplo, darle la reiteración del mito que los indios creyeran que los españoles eran dioses, dice que eran idiotas, ¿verdad? Es una idiotez. Los han identificado como unos bobos que no supieron resistir el embate de sus conquistadores cuando eso no es nada cierto. Sus batallas y rebeliones fueron épicas, al igual que su resistencia a la colonización europea. Pero a todas estas no nos equivoquemos. Aunque el genocidio que estamos apuntando en este video, ciertamente estamos hablando de genocidio en papel, el administrativo. Es importante recalcar que sí también hubo un gran exterminio físico. Los españoles fueron unos salvajes sin remordimiento. Fray Bartolomé de las Casas anotó vastas anécdotas con los testimonios de las barbarias cometidas por los españoles a los indígenas del Caribe. Estas actas fueron reforzadas por 17 impactantes grabados del protestante belga Theodore de Bray. Estas imágenes ilustraban el inhumano trato dado a los indígenas de las Antillas y a la vez transmitían una severa crítica al catolicismo español. Nuestros taínos también han logrado permanecer vivos a través de nuestras artes. Francisco Oyer comenzó una gran obra ahora perdida sobre el cacique Loquillo. La pintura estuvo en la entrada de la Casa Campeche, donde Oyer vivió. Oyer tenía una voz privilegiada e hizo el papel del indio Taboa en la ópera Guarionex de su amigo el músico Felipe Gutiérrez. Además de la obra monumental sobre Loquillo, Oyer pintó una Venus de Borinquen, ahora perdida también, que se supone fuera una mujer indígena. De haber sobrevivido ambas obras, todo sería diferente sobre la presencia indígena en el arte de Puerto Rico. Aunque se trata de una mirada muy preliminar, es cierto que el indio no es una presencia importante en el arte contemporáneo de Puerto Rico, pero sí muy importante en la artesanía contemporánea. Hoy día, la herencia indígena es recreada por grupos como el Taino Nation, el United Confederation of Taino People y muchos grupos también en la isla. También hay muchas fiestas y festivales en honor a nuestra herencia taína, el festival indígena de Hayuya es tal vez el ejemplo más cercano de esa manifestación de una conmovedora búsqueda de identidad. Hemos visto cómo los puertorriqueños han mantenido la cultura y su herencia taína viva, desde el arte, los nombres, porque todavía conocemos personas de nombres Urayoán, Guarionex, Atabey, grupos sociales y comidas. En mi familia, tengo gratos recuerdos de mi abuela y mis tías haciendo cazabia a mano hasta el año pasado. Todavía lo hacen. Y el patio de atrás de la casa familiar en donde crecí siempre se refirió como el bate. Y durante años no existía la opción de clasificarse como indio en los censos, pero cuando la opción de indio o indígena se incluyó en el censo de Puerto Rico por primera vez, 33.000 personas se identificaron como ello. Los taínos no se extinguieron, como se dice frecuentemente, sino que se integraron a la sociedad que se les impuso. Se cambiaron los nombres, se bautizaron a la fe católica, pero a través de todo mantuvieron sus raíces y su cultura, traspasando nada a nosotros, generación tras generación, a través de nuestro ADN, de nuestro folclor, de la tradición oral y de nuestra memoria celular. Estamos aquí. Guaikía, roco, upia, bo, aracoel. Es una oración que yo pude crear con palabras taínas que se conocen y la oración dice recordamos el espíritu de nuestras grandes abuelas. Muchas gracias por haber visto este video. Espero les guste. Espero hayan aprendido algo. Acuérdense de suscribirse a mi canal y espero que hayan aprendido algo. Gracias.